Aquí estamos con Marc de Dorian. Hola, soy Marc de Dorian y quiero deciros que el nombre de la banda, que nos ha gustado mucho la iniciativa de hacer una batucada en La Cañada y que estaremos encantados de regalar estos sonidos cuando sucede ese día. Y bueno, nada, por otro lado, invitaros al concierto que vamos a hacer esta noche en el ciclo Pop and Dance, aquí en la Llega Eslava, que la estamos preparando. Y pues nada, aquí estaremos a partir de las 8 de la tarde dando guerra con nuestro último disco. Hasta pronto, gracias.